Y dile que no lo sé fue, no sé y ya me encuentro bien Y gracias a ti, yo soy feliz Cada vez porque llegaste a mi vida desolada Le diste luz al camino, por un montón de caminaba Esa herida en el corazón que pensé que no sanaba Yo sufriendo y sufriendo y no orgullo se ligaba ¿Por qué no vas? ¿Por qué tú has llegado? Encontré mi mirada, todo lo que había anhelado ¿O eres lo que yo he soñado? ¿Tienes que ha caminado? Antes hacía frío y yo en el suelo abandonado Te fue como no cuidarte, a mí solviste escucharte Me provee que a mí no me la mano va a soltarte por toda la vida Por tu casa se ha sabido porque pude encontrarte Y ya está, y dile que el dolor se fue Y ya lo encuentro bien Y gracias a ti, yo soy feliz Y ya está, y dile que el dolor se fue Y ya lo encuentro bien Y gracias a ti, yo soy feliz